¡Gracias por ver el video! Llegó el sentimiento con Eddie Victorio Publicidad de Seúl en el Box Nueva York Hoy te veo arreglada, hoy no es sano que da nada Y mi nuevo amor a la día se parece más a ti Tu mirada me notiza Hoy recuerdo tu sonrisa Y siendo mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Música Y gózalo Jenny Publicidades La chicanita Y ese Danny Boy En Nueva York Música Tu mirada me notiza Hoy recuerdo tu sonrisa Y siendo mi nuevo amor se parece más a ti Música La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Ella que me ama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Ella que me ama Que encima su amor Se parece más a ti Y el saludo va Para el más chingón que nunca Publicidades La rumba Rumba, rumba Música Música Gracias.